Una buena concierto brindó al cantante Javier Arias, ganador de la primera temporada del programa Los Cuatro Finalistas, que se emite por frecuencia latina. Y así como el propio Javier Arias al anunciar en sus redes sociales, brindó un concierto en la Plaza de Armas de Chincha para agradecer al público chinchano de haberlo apoyado en esta votación del mencionado concurso. Revivamos entonces el momento de lo que fue la interpretación de cada uno de los temas cantados en este concierto brindado por Javier Arias. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, llámame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como sinal. Acaricia me, tú bien lo sabes, como te quiero. Me acompaña. Cuando quieras, no te quieras. El sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor a los dos. Cuando quieras, no te quiero. Cuando quieras, no te quieras. El sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor a los dos. Cuando quieras, no te quiero. El sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor a los dos. Cuando quieras, no te quieras. El sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor a los dos. Y abrazo mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres Por favor, como estés, como sé que a nadie le importa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa Si eres otra no me importa, tu pasado vuelve, lo ruego porque estoy desesperado Decidí no aceptar lo que sea, no has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Y sin ganas de vivir Y desesperado Necesito tu cuerpo caliente Y caminado Y para darle esa fuerza que solo tú me has dado Así que, mi amor, y por ti Y sin ganas de vivir Y desespero Craigema وال Valver Slamer